Sí, no es por mí, es por Paula. Estoy muy preocupada por ella. Está... Está muy agobiada con todo el tema de Olaizola. Ya. Bueno, todos en comisaría tenemos hasta las narices del impresentable ese. Paula nos ha contado que el régimen disciplinario va a investigar su actuación durante el escrache. Tú estuviste allí. ¿Ya crees que va a pasar? Bueno, yo quiero ser positivo. Creo que Paula y yo seguimos el protocolo. El que no lo hizo fue Olaizola. Que se acercó a los manifestantes y les insultó. O sea que yo creo que en ese aspecto Paula está cubierta. ¿Y cuál es el otro aspecto? ¿Crees que hizo algo mal? El otro aspecto es que Paula desde el primer momento dijo que Olaizola era un machista y un prepotente que lo es. Pero cometió un error muy grave que fue decirlo en público en más de una ocasión. Y llegando a decir que era justo que le hicieran escraches y eso no está bien. Bueno, pero Paula es libre de tener su propia opinión, ¿no? Sí, todos somos libres de tener nuestra propia opinión. Pero Paula es policía nacional y en ese momento era su escolta personal. Entonces, sea justo o no, nosotros en ciertos momentos tenemos que mantenernos al margen. No podemos significarnos, ¿sabes? Sí, sí, lo entiendo. Entonces, ¿crees que esto le va a pasar factura? Sí, la verdad. Pues en ese caso tu declaración es clave en la investigación. Si sabes modular tu testimonio, pues bueno, va a poder respirar tranquila. ¿Modular mi testimonio? ¿Qué me quieres decir con eso? Bueno, supongo que no les vas a contar todo lo que piensa y lo que dice Paula sobre hola y zola, ¿no? Bueno, yo responderé al régimen disciplinario de una manera justa, como es mi deber. ¿O qué me estás pidiendo? ¿Que vienta? No, no, te estoy pidiendo que te ciñas a lo estrictamente profesional. Tú mismo lo has dicho, ella cumplió el protocolo, punto. Cualquier otra consideración personal es irrelevante en este caso. ¿Es irrelevante? Hombre, tan irrelevante no será si una abogada a la que yo consideraba justa está intentando dirigir mi declaración, ¿no? Tony, como abogada sé muy bien que se puede manipular una actuación judicial utilizando emociones personales. Eso es lo que van a hacer. Como madre no puedo dejar a mi hija al pie de los caballos. Y como novia o lo que sea que seamos, sí que puedes manipularme para que diga lo que tú quieres, ¿no? ¿Tú te estás dando cuenta de lo que me estás pidiendo o no? Bueno, pensaba que... que Paula te importaba. Y me importa. Y precisamente por eso voy a hacer una declaración irreprochable. Pero como tú sabrás, régimen disciplinario sabe que somos compañeros. Y si yo hago una declaración tendenciosa, mi palabra no va a valer nada. Mira, Olaizola se ha comportado de manera soberbia con Paula. Cuestionando su valía. Incluso llegando a decir que había sido puesta a dedo por ser la sobrina del comisario. Y aún así Paula en todo momento se comportó con profesionalidad. Y protegiéndola. Incluso en el momento del escrache. Y eso es lo que voy a decir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!